¡Suscríbete al canal! 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 ¡Que viene a quemarme! ¡Eh, tú, maldito! ¡Muere! ¿Tengo arco? Sí, me... ¡Toma! ¡Ah! No se ha quemado, tío. Es verdad que la flecha, si no pasa por la lava, no... ¡Gústame, gústame! Estoy yo delante. Vale, ahora sí. Dios, vaya... Vaya mierda de empuje que te he metido. ¡Ahora sí! ¡Muere! ¡Bomb! ¡Nacho! Pero, ¿por qué no sigues caminando? Porque pensaba que ibas a caminar tú. ¡Que con el arco no le vamos a matar! Bueno, porque tú lo digas, compañero. O sea, Legolas ha matado mucha gente con el arco, ¿sabes? Sí, pero no... ¿Dónde es la generación 8000? ¡Tira, tira, tira! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! ¡Corre! ¡Dame un golpetazo! Espérate, vamos al centro. Voy a hacerme la espada diamante. Dejemos que el tío corra, porque es que... La espada diamante es la espada diamante, compi. A ver, me hago aquí el palitro. La espada de diamante. ¡Ahí está! ¡Pim, pam! ¡Ahí! De hecho, me haces unos pantalones. Sí, sí, háztelo todo, primo. A ver qué necesito. A ver, necesito ganar. ¿Tienes uno de Iron? Sí, toma, tengo dos de Iron, de hecho. Toma, maní. Ahí tienes, primo. Ahí estamos. Vamos, vamos todos. Voy a dejar toda esta caca aquí, que no me interesa. Y venga, vámonos, ¿eh? ¡Vámonos! Porque la gente dice que detrás tuya y no hay nadie, por favor. ¡Ahí hay uno, tío! ¡Qué cojones! Acaba de aparecer ante nuestros ojos. ¿Soy yo? Este hombre va un poquito labeado. Mira, mira. ¿What? 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 Pero este hombre va súper largo, soy yo. ¡Empújame! Toma, te voy a contar la espada diamante, tío. Perdona. Es que ha dicho, empújame y me he vuelto loco. Mira, aquí hay uno, creo, ¿eh? Creo que dentro de este edificio he visto a una persona antes. Llámame loco, pero juraría que aquí había alguien, tío. No sé yo, ¿eh? Creo, amigo. Tomodachi. Que me matas, que me han dejado cuatro corazones. Dios, se me van a romper los pantalones. ¿No te trae unos pantalones de sobra, no, Nacho? No, pe. Se me van a romper los pantalones. Jugador. No. Dios, que escucho sonidos en plan, alguien abriendo un cofre y cosas así, que yo digo, ¿pero what the fuck? O sea, ¿por qué pasan estas cosas? Mira, Nacho. Nacho. Nacho, toma. Mira, para ti. ¿Tienes iron? ¿Tienes dos de iron? No, pero tengo una flor. Que le diga tu flor. No quiero. Mi flor de mí para ti, amigo. No. Maldito Nacho, tío. Ahí va Nacho. Nacho en pelea. Sigue Nacho. Más de Nacho. Nacho va a morir. Nacho se... ¡Hola! Pero se puso un moderador en medio, tío. Alguien espectador. Espérate, Nacho. Te lo dije. ¿Dónde está este hombre? Vale, vale, vale. Vamos allá. Vamos allá. Vale, vale. Vale. Ahí está. GG. Perfecto. Vale, Nacho. No pasa nada. Has muerto, compis, pero yo te honraré, ¿vale? Yo ganaré la partida por ti, compañero. Me voy a toda espada de diamante, chaval. Vale, me chero. Es que vaya mongolos, tío. He pegado varios espadazos y como había algún espectador retrasado en medio, no podía darle. Nacho, rager. A ver, vamos a retirar toda esta caca. Los pantalones se me van a romper dentro de nada. Y es que la cosa es que no estoy pillando ningún otro maldito pantalón. Entonces, me da a mí que se me va a romper en el deathmatch y va a ser un GG. Vale, ¿uno está en la biblioteca? Pues voy para allá. Ya está. Voy a hacerle una recepción a la biblioteca, ¿vale? Ha entrado, ha entrado. Y le voy a dar amor. Vale, vale. ¿A la biblioteca que vas? Pues a la biblioteca que vas a morir. ¡Hombre, qué tal! Vale, viene el Diego Pipi, chaval. Vale, vale. Perfecto. ¡Ah! Pringedo, no puedes hacer nada. Vale, muere. Vamos, ahí está. Ahí está. Ahí está. GG, compañero. Y aquí ya tengo pechera de iron. Oh, yeah. Vale. Esto está medio hecho ya, Nacho, ¿eh? Esto huele a GG, compañero. Ya voy muy OP. Y ya solo queda una persona. Me la juego, please. Vale, Nacho. ¿Dónde está? Está aquí. Se la juega, se la juega. Vale, vale. Con cuidado, ¿eh? Con cuidado. Vale, ahí está. Se quema. Vale, perfecto. A ver. Regenero vida con manzana de oro. Ahí está. Y vamos a por él. Hola, con piqueta. Se está quemando. Pobrecito, se está quemando. Me la juego. Vente para acá, compañero. Toma. Toma, yo ya con la espada de diamante. Pero ahora no corra. No te la juegas. Vamos, vamos. Se que es el último que queda. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale, vale. Se revienta todo. ¡Vamos! Ahí está. ¡Oh, yeah, yeah, yeah! ¡Buenísima partida! Así que nada, platenitos. De verdad, espero estar muchísimo este vídeo de los juegos de hambre jugando con los platenitos. Aquí en este vídeo no pueden dejar un linkcito si queréis que juegue más con vosotros. Te aviso por Twitter, como siempre. Un saludo a todos. Muchas gracias, Nacho, por acompañarme. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, platenitos. ¡Adiós! ¡Adiós!